¡Suscríbete al canal! 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 a sacar lo puedes aquí te compré estiró también era para que lo pongas y estos son míos qué quieres mira qué bonito por eso no sirvía mi teléfono por eso no sirvía desde la tarde por eso no llegábamos temprano porque andábamos comprándolo por eso no sirvía por eso no sirvía y yo ay mi pobrecito el teléfono no sirve joven joven yo lloré dice ya sabía dice su cara ay 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 esta muchacha casi me hace llorar a ver ya quítate ponlo para allá a ver déjame algo de comer no llegabas con eso cómo iba a ser estamos en el chile pues de méxico dice si ya sabías se ve pero ya sabías ya sabías que tú no pues ya fue jose que ya sabía y le dije desde que llegué porque no me contestas ya se tuve a mar que mar que mar que y no me y no me no sé no sé no sé no sé si como no tiene que entrar es más fácil a ver si no lo quebró a ver para que le echamos la cepa a ver si nos queda como a ti como a ti ya trae tus nubes de los cochinos mira pues amad ya tiene el cubridor ya tiene el protector ya ya le compré todo el protector le compré todo sí sí yo le puse ya le pusieron ah no aquí no me le pongas eso porque no porque no se puede mixtear deja que le hago mi pollo un pollo a ver le echó hasta a ver no soy yo o de ese mira feo mira feo cámara no soy yo que di algo para tus papás jasmine que le digas algo a tu papá está saliendo que ya no me queda y dice no le pongas allí jose es que lo voy a agarrar allí para el teléfono i love you oh no chile esto me voy a sugerir cordia de tu papá también tu papá porque i love you sorry por ser chismosa no no dijo que y luego era yo era yo la que estaba mensajando con tu papá no si era yo a que no no te estabas bailando le estaba diciendo le mande mensajes a tu papá no le vas a decir a jasmine el teléfono porque yo la quiero grabar